Nuestros caminos cruzados como hojas al viento Una llamada errada, confusión en el momento Tu voz sonó como eco en mi interior Melodía olvidada, llenándome de calor Te pensé en la distancia, sombra sutil En mis pensamientos siempre tangente Y sentí tu cercanía como un susurro eterno Esperando el momento de un amor tierno Tu voz, una guía, me tomo de la mano Sederos de memoria, sueños tempranos En palabras creamos un vínculo etéreo Donde las almas se halla sin misterio No despertes la nostalgia dulce y querida He amado sin olvidar cada huella vivida Un vacío satisfecho, un corazón pleno Recuerdo de amores, en el alma un trueno Saudado indescribible en lo profundo Sientes y comprendes todo el mundo Un dolor dulce, te acendiendo el espacio Un amor que se fue, pero sigue en su abrazo Tu voz, una guía, me tomo de la mano Sederos de memoria, sueños tempranos En palabras creamos un vínculo etéreo Donde las almas se halla sin misterio No despiertes la nostalgia dulce y querida He amado sin olvidar cada huella vivida Un vacío satisfecho, un corazón pleno Recuerdo de amores, en el alma un trueno Saudado indescribible en lo profundo Sientes y comprendes todo el mundo Un dolor dulce, te acendiendo el espacio Un amor que se fue, pero sigue en su abrazo Tu voz, una guía, me tomo de la mano Sederos de memoria, sueños tempranos En palabras creamos un vínculo etéreo Donde las almas se halla sin misterio Soy feliz en lágrimas, tu ausencia es vida Tu amor me llenó, tu muerte no es partida Amor casual, de ojula de mis días Tesoro del alma, sin más compañías A veces el destino nos une, lucha efímera Encontramos en ella, esencia de vida entera El amor verdadero, siempre presente Nunca se olvida, en el corazón late de tu voz Una guía, me tomo de la mano Sederos de memoria, sueños tempranos En palabras creamos un vínculo etéreo Donde las almas se halla sin misterio Amor de la nada, faro en la tormenta Luz en la distancia, aunque la sombra sea lenta Cada lágrima tributo, cada sonrisa me molla Amor hermoso, nuestra propia historia Nuestro encuentro, raza de destinos Sinfonía de coincidencias, caminos divinos Caminamos sendas, aunque separen cuerdos En mi alma ancladas Ese día a mis tachas, sombras sutil En mis pensamientos, siempre tan gentil Déjame soñarte, en un amor eterno Tu voz, guía que tomo mi mano Sederos de memoria, sueños tempranos En palabras creamos un vínculo etéreo Donde nuestras almas se hallan sin misterio En cada paso te llevo En cada suspiro te invoco El amor verdadero Nunca se desvanece, solo se transforma Y en esa transformación Es la fuerza que el mundo conforma Donde las almas se hallan sin misterio Ahí nos encontraremos Un susurro del destino Peludio de amor sincero Te recuerdo en mi alma ancladas Te sentí en la distancia, sombra sutil En mis pensamientos, siempre tan gentil Déjame soñarte, en un amor eterno Tu voz, guía que tomo mi mano Sederos de memoria, sueños tempranos En palabras creamos un vínculo etéreo Donde nuestras almas se hallan sin misterio En cada paso te llevo En cada suspiro te invoco El amor verdadero Nunca se desvanece, solo se transforma Y en esa transformación Es la fuerza que el mundo conforma Donde las almas se hallan sin misterio Ahí nos encontraremos Un susurro del destino Peludio de amor sincero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!